Música Trataron en simultáneo estructuras de hormigón armado con estructuras mucho más antiguas que eran de columnas de fundición de hierro y entrepicio de madera. Este edificio particularmente ya era un grupo de subcudios. Ah, el edificio necesita mucha gente en el escenario y la verdad que es que... Nosotros en Plata lo hicimos muy nivelando sin algo de exterior. A medida del cual no robamos. Y a la manera arriba todos los trabajos de directores, están trabajando. Y a la manera arriba, todos los trabajos de directores están trabajando. Y a la manera arriba, hay que tener un área de la biblioteca que tiene más lugar a visitar. La realidad es que esto se terminó desmantelando las misas. Y eso es parte, como parte del centro de convenciones, por lo cual está... O trabajar con una planta construida. Este es el edificio de una manera. Estas escaleras en ese momento no existían. Y se fueron muy fuentes. Muy bien. Gracias.